¡Buenas tardes! En medianoche ella duerme y su balcón Entornado me espera que llegue ¡Un profemir de Dios! ¡Patilde! ¿Mamá? Voy a ayudarle a él a preparar el desayuno Bien, bueno ¿Qué te pasa? ¿Estás en algún día? Usted tiene ganas más de fe Es muy dueña ¡Claro! Si al hacerlo muriera yo sola Ya no estaría ahí Feliz, querida Feliz Yo iba al cine de damas Por mi floresta divino Los miércoles No es cierto, mucho más siempre En verano porque después Estudiaba Y ahí veía las películas Con Amelia Bense Y con Con Petrone Con dinero se compra todo Todo no Y vi cosas muy hermosas Vi todas las películas De Libertad de la Marca Todas las películas de ella Todo eso marcó mucho, mucho Todo mi vida Mi madre tenía un primo Que era Francisco Petrone Que fue en la época Uno también de los dueños de artistas argentinos asociados Estaban preparando Pampa Bárbara Yo tendría ya 15 años Porque para mí Y era claro Un referente muy importante Era ese personaje mítico Que se salía de la pantalla ¿No? ¡Rápido, agua! Yo en ese momento Quería ser actriz integral Cantar, bailar Y entonces le dice A mamá Yo quiero que Que ella vaya al conservatorio Yo quiero que estude Me produjo mucha impresión Lo que él me dijo No es una casa de milagro No vas a salir actriz de ahí Actriz está ya en vos Desde que naciste Pero te va a marcar con disciplina Con humildad para saber el camino Recto y no dejarlo Me dio una serie de esquemas así ¿No es cierto? Como para seguir después en mi vida Y yo fui En ese interín Se empezó Pampa Bárbara Y yo, él me había dicho que se iba a hacer Y es que posiblemente Me daba un personaje No nos llevan Vamos, vamos de una vez ¿A dónde nos llevan? A la frontera No, porque a nosotras Porque no tienen a nadie Que responda por ustedes O se piensa que no las conozco Por algo trabajan aquí Este hombre puede responder por mí Su marido, ¿no? Créame Cuando vuelvan a casar El infino sacará la dos de aquí Llévene a mí sola Es un crimen llevarla a ella Mi madre leyó el libro Y vio que yo era una de las chicas bailarinas En un lugar Pero que mandaban al campo Al frente Para distraer a los soldados Dice, pero Francisco ¿Cómo la nena va a hacer eso? Si está Esas cosas Pobre madre querida Dejen a descansar tranquila Me dio un personaje En el cual yo tenía mucho Mucho que dialogar Con Luis Abey Esa grande Dios mío Que después Yo estudiante De arte escénico Desde el conservatorio La fui a ver tantas veces En la Comunidad Nacional No, no llores así Te puede hacer daño Si fuéramos mujeres de verdad Nos mataríamos antes de seguir adelante Si usted tiene ganas Mátese Es muy dueña Claro Si al hacerlo muriera yo sola Ya no estaría aquí Es verdad Tranquilín Va descansando Y fue algo realmente maravilloso Porque yo era una piba Tan jovencita Y ese fue un personaje muy hermoso A mí hoy Me impresiona enormemente Cuando lo veo Vuelte niña Vuelte Vamos Dame eso Estás loca Tarde o temprano Lo hay Si tu hijo No comprendes Que ya no sos dueña De tu vida Antes de ser de nadie Me mataré Cuando fue el estreno De Pampa Bárbara Condemare Luis Abey Se había dado En varios En varios horarios Anteriores Cuando yo llegué Con ellos Entraban ellos O sea las estrellas Empezaron a aplaudirme María Concepción Y me dijo María Concepción Y me dijo María Concepción Esto me emociona Me dice Lucas de Mare Ya está Nació una estrella La entrega del estreno María Concepción Después de Pampa Bárbara Seguía haciendo cosas En un momento Hay un director Llamado Leopoldo Torres Ríos Que estaba buscando Una actriz Y me vio Y le gusté Le gustó Mi manera de ser E hice con él Primeramente El hijo de la calle Eres terrible Andresito Debo con B corta Menos mal que aquí Te has dado cuenta Y has puesto a velar Aquí otra vez B corta Pero que has hecho Andresito Si señorito Algunas de las dos Tenían que ser A mi me impresionó Lo que me dijo En esa época Dijo Sos muy moderna Sos desestructurada Estás traspasando Una época Que tiende a desaparecer Como lo muy acartonado Lo muy hablado Después de eso Me hizo hacer Pantalones cortos El nieto de Congreve Después de eso Aparece su hijo Que siempre estaba Torre Nilsson Y Torre Nilsson Ya estudiaba el libro De Adolfo Luis Casares El perjurio de la nieve Sea el crimen de Oribe Y recuerda a mamá Apenas La veo como en un sueño Por donde Sabes que puedes Exactamente igual a ella Nuestro padre La ha dicho El crimen de Oribe Raúl de Lange Que era mi padre Tenía tres hijas Y una de ellas En una noche Que están festejando Una navidad Porque todas Siempre estaban alrededor De un árbol De navidad Alguien subió Y se ve que Estuvo con esa muchacha Esa criatura Está como subliminal eso No se dice Pero que tuvo algo más Un contacto más Y ella muere En esa época Este personaje tan A ver cómo puedo decir Este Tan fantasmal Tan líquido Porque no tenía La coherencia De un ser vivo Llamó mucho la atención Esa chica Tan fantasmal Tan Era un libro maravilloso Oh, qué bien Qué bien te queda Eh, más o menos Me la rebusco Me la vendió El turco a plazo Dos pesos por semana ¿Qué llevas aquí? Son los cartelones Del festival Sabés que hacemos Un beneficio Para los bomberos De Londina, ¿no? Sí, lo sé, lo sé Pero lo importante Es que empezaste a trabajar ¿Qué dijo tu viejo Cuando se enteró? Bueno, dijo Que mañana me va a llevar A la fiesta Y que me va a dejar Bailar con vos ¡Penómeno! Tenés un viejo Que va de oro La de cortes y quebrada Que nos vamos a mandar Yo recuerdo La barra de la esquina Fue hecho todo En escenarios naturales El conventillo de la boca Todos los patios grandes Todo, todo el exterior Los patios Donde se guardan Las escenografías Las cosas Pasaban De este lugar A este lugar Caños Todos agujereados Y hacían lluvia Y llovía Y vos te mojabas todo Lo que era la ropa La ambientación No eran cartones Era en realidad Todo Entonces vos sentías Esos patios Esas baldosas carcomidas Era todo realidad Alberto ¿Viniste? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Acaso no debo estar con vos? Es que pasaron tantas cosas Sí Pero hablé con Benjamín Con doña Andrea Me lo dijeron todo Sé que vos no Tenés que volver a tu casa, Elisa Vos no tenés la culpa Nadie tiene la culpa Y yo te quiero, Alberto Claro Eso trajo Un distanciamiento Con Torre Nilsson Torre Nilsson Me llamó Y me dijo Que cómo Pero no con maldad Él era muy cuidadoso De lo que él hacía Pero cómo después de haber hecho El crimen de Oribe Vos podés hacer una película Popular Donde hay tangos No entendía Yo no sé cómo Elisa lo atiende a ese Ella sabe lo suyo Pero a usted no le parece, don Julio Yo sé lo mío No hagas caso, papá Es así Un poco rezondón, ¿sabes? Pero es de bueno Vos viste que yo me porté como un caballero Mira, por la forma en que te tratas Se ve que te estima No, si ya me di cuenta Que todo eso era cariño Porque él creyó que yo De esa manera Quebraba mi línea de conducta Y no fue así Porque yo no No me salí de mi camino Yo saltaba de una cosa a otra Cumplía Con ese axioma Que yo quería en mi vida Como actriz No quedar anquilosada En solamente hacer drama Ni tampoco cantar solamente Yo quería ser una actriz integral Y lo logré Después de eso Llegó Rosaura a las diez Por ejemplo Ya sabe que estamos bajo vigilante ¿Vigilancia? ¿Qué sé yo? Aquí ya no le dice señor Sino Camilo, a secas Escuchen Camilo Se lo ruego Tenga cuidado Y no confíe demasiado En el sueño de tía Quizá juzgue excesivas Mis precauciones Pero algún día lo sabrá todo No crea Eso no Que no me agrada oírlo Al contrario, amigo mío Al contrario Estaría horas escuchándolo Usted tiene un medio Que habría mantenido viva La sonrisa de la Yoconda El personaje era la hija De María Luisa Robledo Que era la dueña De esa pensión Camilo Canegato Era el personaje De Verdaguer Que llega a la pensión De mi madre Yo era chica Tendría once años Y él viene joven Pero obviamente tendría diez años Más que yo Y mi madre le alquilaba Una habitación Y ahí se teje todo De una rosaura Que le escribía Que llegaban cartas Y decíamos perfumada E íbamos a la habitación Porque mamá Se ocupaba también De limpiarle la habitación Las cosas de la época ¿No? ¡Otra carta! ¡Iba en diez! ¿Será posible? Y yo quedaba toda En esa imaginación Que recibía carta En cada director Yo encontraba un profesor Y así me pasó también Con Mario Sofich Yo me apuraba a cambiarme Y me quedaba Entre las cámaras Viendo cómo marcaba A los actores Estas son mis hijas Clotilde Enilde Y Matilde Yo quería ver Cómo les enseñaba A los actores A determinar más Lo que ellos Como buenos actores Estaban creando Obviamente ¿No? Luego me mandé La carta sin nombre Para que la señora Milagros la abriera Y así fue La abrió Y me obligó a hablar Y hablé Sin una vacilación Sin una duda Es hermosísima Linda querrás decir Una mujer rubia Matilde Azorada Perpleja Posándome por primera vez Unos ojos de mujer Que mira a un hombre Sí Matilde Yo soy un hombre ¿Me ves? Dijo Venga querida Yo quiero hablar con usted Me dijo Usted acuérdese De lo que yo le digo Usted cuando habla Mucho Frunce de entrecejo O se pone No Esto tiene que estar Siempre así Y cuando usted sienta Haga así Quédese quieto Y él me marcó Aprendí a ser ciego Quedamos pagando ¿No? ¿Qué querés Con esos chantas? No hablés Flaco ¿Y vos con Norma? Y recién con el Cholo Cuando les dije Que se conectaran Era para que pasaran Del colectivo Al remis Pero ustedes saltaron Al avión Mirales la pinta Están haciendo El papelón del año Tuve la gloria De hacer Los chantas Además Con un equipo De Olinda Bozán Darío Vítori Yo hacía La mujer De Norberto Aroldi Trabajaba también Con Alicia Bruso En una boata Y yo lo mantenía A Norberto Aroldi Pero era un chantas Era un chantas Pero yo Lo aguantaba Lo quería Lo esperaba Porque ella hacía eso Como si fuera Era un sacerdocio Pero no se metía Con nadie Pero yo que te reclamo Con los tipos Que conozco en el club Y venir a elegirte Justo a vos Y para hacer Los chantas Estuvimos en la calle Araos Araos y Córdoba Un piso Un departamento Pero viejo Viejo que está todavía Es donde termina Ya Araos y Córdoba Y se hizo todo En las terrazas ¿Por qué te viniste? Para comerme A Buenos Aires Reina de la flor Y del perfume Me creía Elizabeth Taylor Y te encontraste A Richard Burton Pero en algo Nos parecemos vos y yo Volvés Yo te perdono Y seguimos juntos ¿Quién vuelve, flaca? Si yo nunca me voy a ir Y que hasta en eso Sos como las perdices A lo mejor por eso te quiero ¡Pájame, amor mío! No te enojes ¿Cómo no me voy a enojar Si me comparás con un... ¿Y esa comparsa? Flaco ¿Qué hacen ustedes acá? Publica religio Amo, amo mi profesión Y lo que hago En cuanto a mi trabajo Agradezco a Francisco Petrone Porque él me hizo encontrar mi camino Porque tenía razón No es una casa de milagros Pero eso es una casa No es una casa de estudios Tan importante para seguir luchando En este ambiente Pero yo quería ser una actriz integral Y lo conseguí Lo conseguí ampliamente Ampliamente Trust我的 Universidad No es una casa de mi O sea la casa de la clientela Gracias.